Entonces, ponemos, dime. ¿Usted comenzó la clase? ¿Perdón? Vamos a la clase ahorita. Ahorita estamos empezando. Ya, gracias. La fecha de hoy, jueves 11 de marzo del 2021. Arriba de la hoja y ya saben cómo va el orden luego. Clase número uno, Juegos de Ingenio. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, jueves 11 de marzo del 2021, parte superior, la fecha siempre va primero. Y luego, clase número uno, Juegos de Ingenio. Listo. Ya saben que todo esto, yo se lo voy a enviar al WhatsApp, las diapositivas, una vez que terminamos la clase, para que lo puedan copiar con calma en casa. Muy bien. Juegos de Ingenio. Vamos a seguir ahora, en esta primera parte, una secuencia de color. Dice acá, colorea según el color indicado, y tenemos acá varias figuras, ¿correcto? Un triángulo amarillo, un triángulo, perdón, un círculo rojo, un rectángulo azul, un cuadrado verde y un rombo naranja, ¿correcto? Entonces, vamos a utilizar estas figuras y sus colores, para continuar con esto, con este proceso. A ver, empezando con el círculo. ¿El círculo de qué color es? Rojo. ¿Verdad? Rojo. El círculo es rojo. Ya está. Ahora, pintamos el círculo rojo. Ya está. Luego, el triángulo, ¿qué color es el triángulo? Amarillo. Seguimos con el triángulo, que esta vez es amarillo. Y toda la superficie del triángulo, la vamos a pintar de amarillo. ¿Correcto? Toda esa superficie, la vamos a pintar de amarillo. ¿Ya? Vamos a pintar de amarillo. ¿Eso es lo que vamos a cerrar con el piso? ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya? Sí, pero yo les estoy dando el ejemplo, no necesariamente lo tienen que hacer ahorita. Lo que van a hacer ustedes es prestar atención a cómo se trabaja y luego lo van a copiar con calma, ¿ya? Listo. Vamos a ver. Luego tenemos un rectángulo. ¿El rectángulo qué color es? Azul. ¿Azul? Azul. Y lo pintamos de azul el rectángulo. Todo este rectángulo lo pintamos de azul. Lo pintamos de azul. Todo. Todo el rectángulo de azul. Todo el rectángulo de azul. Bien, luego tenemos un círculo rojo nuevamente. Muy bien, vamos al círculo rojo de nuevo. Y hacemos nuestro círculo rojo. Ya está. Luego, otra vez, triángulo amarillo. Y nos vamos a pintar el triángulo amarillo. Nuestro triángulo amarillo. Está duro todo esto. ¿Ya ves? ¿Por qué? Ahora vamos a tomar cinco para hacer amor. Ahora vamos a tomar cinco para hacer amor. Listo. Luego tenemos el cuadrado que es de color verde. Ya. Pintamos nuestro cuadrado de verde. ¿Qué? Ay, sí. Problemas con la señal. Otra vez regresó al comienzo. Vamos a ver. Y ustedes tienen que continuar con la secuencia, con la secuencia en cada uno de ellos. Ya pintan acá de lo que se trata es de pintar cada una de las figuras de acuerdo al color que está en la parte superior. Amarillo, rojo, azul, verde y naranja. ¿Aló? Misa, estoy en clase. Gracias. Gracias. Me van a quedar a partir de mañana. ¿Profesor, puedo tomar el agua? No, no. Sí, José. No voy a tracer. Gracias. 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 Vamos a ver si se puede aplicar acá los colores porque hay problemas con las... No, otra vez se distorsionó esto. háganme un favor por favor todos cerramos y volvemos a ingresar nuevamente al link que les mandé al mismo link por favor hay problemas acá que no se puede, se ha desconfigurado ya, salgan y entren de nuevo por favor chicos rápido